Música Saliré a tu nombre, mi roja y mi castillo Confiaré, caminaré por amor de tu nombre No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos Tu nombre es sobre todo nombre, toda rodilla se doble ante Cristo Jesús Rey de reyes, Señor de señores Tu nombre es sobre todo nombre, toda rodilla se doble ante Cristo Jesús Rey de reyes, Señor de señores Siendo a Dios, te humillaste en la muerte de la cruz Justificaste en victoria, limpiendo mis pecados Toda lengua confesará que tú eres Dios Tu nombre es sobre todo nombre, toda rodilla se doble ante Cristo Jesús Rey de reyes, Señor de señores Tu nombre es sobre todo nombre, toda rodilla se doble ante Cristo Jesús Rey de reyes, Señor de señores No hay otro nombre, toda rodilla se doble ante Cristo Jesús Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 25 de julio. Sí, señores, a un día 25 de julio de 2023. Y les damos la bienvenida a todas las personas que a esta hora nos acompañan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a Rubi Valencia Fornaguera. Dios te bendiga, buenos días. También un saludo especial para Alexander Guerrero. Alexander, qué bueno verte. Para mi tía Odilia, Dios te bendiga. Ya había visto a mi tía Anita por ahí, así que voy dos tías a cero. Voy ganando con tías. Wilfredo Torres, bendiciones. David Silva, Dios te bendiga. Mónica Barrientos, Dios te bendiga. Flor Marina Morales, Marín, muy buenos días. Luis Enrique, perdón, Luis Restrepo. Por lo del cantante, no gemme aquí y yo iré. Melania Ledesma González. Bendecido día. Gracias por estar con nosotros, Melania. Tenemos también a Michelle Milena Chávez. Dios te bendiga. Gracias a Dios por acompañarnos. Gabrielito, Gabrielito Pereira, muy buenos días. Dios te bendiga. Un abrazo. Gabrielito Samanta Álvarez, buenos días desde Monterrey, en México. Lindo y querido. Compartimos y damos like inmediatamente. Claro que sí. David Silva, ya lo había saludado. Eduardo Escobar Torres, Dios te bendiga. Dolily Guerrero, bendiciones. Eduardo es mi padre, ¿no? Un abrazo para mi padre, querido. Estamos triunfando. Zuli Margarita Hernández, Montalegre. Dios te bendiga. En Nara, en Mara, espero que estés mucho mejor. En Nara, Alicia Hernández. Dios te bendiga. Allá en Funza, Cundinamarca. También para Aldrin Enrique Perdomo. Por ahí vi tu mensaje, Aldrin. Y varios me han estado escribiendo. Tengan paciencia. Les voy a contestar. No se preocupen. Tranquilos. Espera un momentito porque quiero primero que me escriban todos. Santa Mondragón, buenos días. Dios te bendiga, Santa. Gabrielito Pereira, querido. Eliana Barreiro desde Medallo. María Pozome. También Azuli. Margarita Hernández Montenegro. Doralda Chanquín Gómez. José Gregorio Escalante en Lima, Perú. Dani Gustavo Acevedo. Todo está nuestro pastor en Lima, Perú. También a Robinson Castiglanco desde Bogotá, Colombia. Luz Fanny Saavedra Burgos, buenos días. Gustavo Orlando Guevara pasa el gatillo más rápido en el internet. Yesenia Robles. Bendecido día, Yesenia. También. A ver quién nos ha saludado aquí. Katy. Y sí, bendiciones a Katie. Katie. Se dice así en inglés. Katie. Jorgito Chávez, mi hermanazo. Dios te bendiga. Un abrazo, Alberto Delgado Gil. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. A todas las personas que hasta ahora nos acompañan. Recuerden, compartan. Compartan por Facebook. Compartan por el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los hermanos, de los compadres. Ayúdenos, hermano querido, a llegar a más personas. Comuníquenle a sus amigos, a sus vecinos, a las personas que usted conoce, que saben que necesitan la palabra de Dios. Que escuchen esta prédica. Va a ser bastante edificante. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Así que le pido que ponga mucha atención porque hoy llegamos a un momento clave en el libro de Segundo de Reyes. Importantísimo. Zuli Margarita Hernández, Dios te bendiga. Daira Taleno, Hilda, Hilda, Dios te bendiga. Mi tía Anita, ahí está. Claudia Patricia López, Dios te bendiga. Claudita Robertico Cabrera, querido. Jenny Arango, Dios te bendiga. Janina Lambraño, bendiciones. Mi tía Ligia, tres tías, un papá cero. Eso es una goleada. Por Rubén Alberto, dice mi tía Ana Clara. Oremos siempre por Rubén Alberto. Mónica Cárdenas, Dios te bendiga. Bien, vamos a orar. María Seguras, abogal. Dios te bendiga también. Mónica Cárdenas. Vamos a orar, mis hermanos queridos. Coloquemos todo en manos del Señor. Amado Dios, bendito Rey, Padre de Gloria. Te damos muchas gracias por estar en tu presencia, por cada uno de los hermanos y hermanas que a esta hora nos acompañan. Gracias, Señor, porque ellos han decidido tomar algo de su tiempo para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a compartir este video, este enlace con más y más y más y más personas para que más personas puedan escuchar tu santa, gloriosa y maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, a poder compartir la palabra por este medio cada vez a más gente. No sabemos hasta cuándo, consideres bueno, hasta cuándo me permitas seguir haciendo estos devocionales. Mientras me lo permitas, lo haremos con todo el cariño, con todo el amor, con toda la alegría posible. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por el honor de compartir con mis hermanos. Gracias por el privilegio y la bendición que es poder compartir la palabra de Dios con ellos por medio de este Facebook. Yo te pido por cada una de sus necesidades. Yo no las conozco, pero tú sí, tú sabes lo que cada uno de ellos necesita, las oraciones que están pidiendo. Colocamos en tu presencia a cada uno de mis hermanos y de sus familiares. Quiero colocar, Señor, también a mi primo, a Rubén Alberto, en tus manos, en tu presencia. Solamente tú conoces lo que él necesita. Bendícelo, ayúdalo, gloríficate en él, Señor, en su vida, en todas las metas que tiene, en todo su trabajo, en toda su proyección de vida, Señor. En tu presencia está, mira su salud, cuídalo, protégelo y guárdalo. De la misma manera te pido, Señor, por toda mi familia. Y hoy queremos hacer una oración por las familias. Queremos hacer una oración por cada uno de nuestros familiares queridos y amados. Porque hoy están con nosotros y mañana no sabemos. Así que cada segundo, cada minuto, cada momento que podemos aprovechar con ellos es valioso. Es oro. A veces damos por hecho que ellos simplemente están ahí, que jamás se van a ir, que siempre nos van a acompañar. Pero así no es la vida. Tú sabes, Señor, que en algún momento nosotros mismos vamos a partir. Todos tenemos una cita inaplazable para contigo. Todos en algún momento partiremos de este mundo. Por eso hoy, más que nunca, debemos aprovechar cada segundo con los seres que amamos. Con nuestros familiares. Con las personas que hacen parte de nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a crear vínculos familiares. Ayúdanos a pedir perdón si es necesario. A perdonar. Ayúdanos, Señor, a demostrar nuestro verdadero cristianismo siendo realmente siervos tuyos. No nos permitas guardar rencores, odios o iras entre familia. Ayúdanos, Señor, a valorar cada segundo con estas personas. Nosotros no escogemos a la familia. Nosotros no elegimos quién va a ser o quién no va a ser de nuestra familia. Simplemente lo son. Yo te clamo, Señor, por cada uno de los que hacen parte de mi familia. Por mi padre, mi madre, mi hermana. Mi sobrino, mi cuñado, Señor. Mi hijo, obviamente. Mi esposa. Pero también quiero clamar a ti, Señor, por la familia extensa. Por mis tíos, por mis tías. Por mis primos, por mis primas, por sus hijos. Dios, quiero clamar a ti, pedir protección por mis cuñados, Señor. Quiero clamar a ti, pedir protección por sus hijos, por sus nietos, por mi suegra. Por cada persona, Señor, que hace parte de esta familia extensa. También ellos deben importar en nuestro corazón. También ellos deben estar en nuestras oraciones. También por ellos debemos clamar y rogar para que tú tengas misericordia, y obres en la vida de nuestros familiares. Mira a la familia, Señor, de cada uno de mis hermanos aquí representada. Señor, mira a sus hogares, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelos. Glorifícate, Señor, y manifiéstate a sus vidas. Claro que te oramos por sanidad, claro que te oramos por salud, claro que te oramos por prosperidad, claro que sí, pero sobre todas las cosas, te oramos para que tú mismo y tu Espíritu Santo se revela a sus vidas, los traiga a esa vida espiritual, para que cada uno de ellos te conozca y se humille ante ti. Eso es lo que más anhelamos y deseamos en este día. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos queridos, damos gracias al Señor. Comparta, ya compartió, ayúdeme, comparta dos, tres, cuatro veces en Facebook, en Instagram. Por favor, lancen un mensaje en el WhatsApp, en todos los WhatsApp de Biblia Libre, en el WhatsApp internacional, en el de Perú, en el de Colombia, en el de Argentina, en el de México, en todos los WhatsApps. Lancen, por favor, este video, este enlace, para que más personas se unan con nosotros en la mañana de hoy. Les pido el favor a todos los que están aquí y hacen parte de esos WhatsApp de Biblia Libre. Muy bien, mis hermanos queridos, hoy, al finalizar este video, tengo spoiler del video de hoy, al mediodía, en nuestro canal principal de YouTube, Biblia Libre. Así que no se vaya a mover al finalizar este devocional. Estábamos en Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 16. Lo terminamos ayer, hoy comenzamos el capítulo 17. Ayer quedamos en la muerte de un terrible rey de Judá, llamado Acas. Y hoy pasamos de Judá a Israel. Recuerde que Reyes nos mantienen esa dinámica todo el tiempo. Pasamos de Israel a Judá, de Judá a Israel, de Israel a Judá, de Judá a Israel. Pero esta va a ser la última vez que pasemos a Israel. Y se van a dar cuenta por qué. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Dice la palabra de Dios. Estoy en primera de Reyes, disculpen. Estoy en primera de Reyes y es segundo de Reyes. Ya los iba a poner a estudiar otra vez ese capítulo. Segundo de Reyes 17. Dice la palabra. En el año duodécimo de Acas, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Recuerden que este Oseas ya lo habíamos visto en el capítulo 14, si no estoy mal, del segundo libro de Reyes. Este Oseas le da un golpe de estado a Peca. Lo mata y lo reemplaza, cambiando la dinastía. Oseas había sido un traidor. Había traicionado a Peca. Y Oseas significa salvador. Parece que algo bueno viene. Parece. Sigamos bien. Hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. Y reinó nueve años. Fue rey durante nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Y aquí hay un detalle que por primera vez aparece en los reyes de Judá. Por primera vez dentro de los reyes de Israel aparece este detalle. Hizo lo malo al igual, casi siempre dice, hizo lo malo al igual que su padre Jeroboam. Al igual que su padre Jeroboam. Y repiten una y otra vez. Este rey hizo lo malo como Jeroboam. Ya cuando Jeroboam no era su padre. Como Jeroboam, rey de Israel, etc. Pero este hombre no. Este Oseas no. Este Oseas hizo lo malo, pero no era tan malo. De hecho, es posible que Oseas haya sido el mejor rey de Israel. Porque dice la Biblia que no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Él hizo lo malo. Todos los demás reyes de Israel también habían hecho lo malo. Pero él no fue tan malo como los demás. Y uno podría decir, maravilloso. Está mejorando Israel. Está mejorando en la calidad de reyes. Vamos por buen camino Israel. Este no es tan malo. El próximo tal vez sea bueno. Pero no ser tan malo no implica ser bueno. No ser tan malo solamente quiere decir que no llegó al colmo como sus antecesores que habían adorado falsos dioses. Este hombre no impidió la adoración al Dios verdadero, pero tampoco la patrocinó. Hay gente que se confía en no ser tan malo. Dicen es que yo no soy tan malo. Es que yo no mato a nadie. Es que yo no le robo a nadie. Es que yo no he sido infiel a mi esposa. Es que yo respondo en mi casa. Y se justifican con las cosas buenas que hacen. Y les dicen es que usted es borracho, mujeriego y jugador. Sí, pero no soy asesino. Eso sirve para algo. No, por lo menos yo no estoy matando gente. Pero es borracho, mujeriego y jugador. Sigue siendo malo. ¿Me entiende? Porque la maldad está en la naturaleza de esa persona. Más allá de cuánto, cuántas cosas malas haga. Sabemos que la condenación eterna. No va a ser igual para todo el mundo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Hablando de unas ciudades que quedaban en Israel. Dijo, la condenación para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ellos. Es decir, por boca del mismo Señor Jesucristo entendemos que la condenación final va a ser más dura para unos que para otros. Aunque no sepamos exactamente de qué se trata. Sin embargo, va a ser condenación eterna. E igual va a ser condenación. Y la mayor condenación es estar alejado de lo bueno. Y lo bueno es Dios. Él es la bondad en sí misma. Así que no podemos justificarnos diciendo es que no soy tan malo como otro. Hay gente que es feliz así comparándose. ¿Usted por qué hizo eso? Pero agradezca que no hice lo otro. No, pues gracias entonces. Porque no fue tan malo. No. No tenemos por qué agradecerle a la gente por no ser tan mala. No podemos justificarnos en no ser tan malos como pudiéramos llegar a ser. Nuestra única salida es que Cristo transforme nuestra naturaleza y nos vuelva más como él. Nos vuelva a su bondad. Así que, aunque este rey fue tal vez el mejor de lo peor. Siguió siendo un perverso rey. Como todos los reyes de Israel. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Verso 3. Contra este subió Salmanazar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Salmanazar, rey de Asiria, parece ser un rey diferente a Tiglat Pileser. Parece ser el hijo. Recuerda que Tiglat Pileser era más bien el título del rey. No sabemos exactamente el nombre de Tiglat Pileser, el que hizo alianza con Acas. Pero Salmanazar parece ser su hijo. Y parece que el texto no le da el título de Tiglat Pileser precisamente para que reconozcamos que no es el mismo rey que había hecho alianza con Udá. Y este rey de los asirios simplemente se levanta, vence a Oseas y lo convierte en su siervo. Lo tiene como un sirviente. Entonces hay un momento histórico, escúcheme muy bien, en que tanto Judá como Israel están bajo el dominio, bajo el control del enemigo. Los asirios aquí tienen como un trolado a Oseas y Oseas les paga impuesto, les paga tributo, los tiene ahí. Y Oseas va a buscar una manera de librarse del enemigo. ¿Cómo me libro de tener que pagarle tributo a él? Y aquí es donde viene el plan de Oseas, mire. Verso 4. Oseas dice, bueno, no quiero seguir siendo aquí súbdito de este, voy a buscar a su enemigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa es la lógica que funciona en Oseas. Entonces, como el enemigo de los asirios son los egipcios, voy a ir a Egipto y voy a darle un tributo, voy a darle algo para que esté de mi lado y así me pueda librar yo de los asirios. Y no le voy a pagar más tributo a los asirios. Quiso hacer pacto con Egipto. Recuerda algo que yo he dicho hace mucho tiempo en estos devocionales. Egipto siempre es tipo y sombra del mundo. Egipto nos habla del mundo. Así que si Asiria es tipo y sombra del enemigo, en nuestro caso del diablo, y Egipto es tipo y sombra del mundo, quiere decir que Oseas se fue de Guatemala a Guatepior. Con todo respeto a mis amigos de Guatemala, a quienes estimo y amo mucho. Es un dicho que hay en Colombia. Pero se fueron de un lado muy conflictivo, o sea, se fue de servir a un rey maligno a rendirse ante otro reino maligno. Hacer tratos con el mundo. Con Egipto. Y uno se pregunta. Después de todo lo que han vivido, después de toda su historia, es que no aprenden de la historia, es el problema. Por eso es que hay que estudiar historia, mi hermano. Porque el que no estudia historia la repite. Estos reyes de Israel han repetido una y otra y otra y otra y otra vez la misma historia. Este hombre debería buscar al Señor. Este hombre debió haber buscado la presencia de Dios. Este hombre debió haber buscado la dirección del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios seguramente lo hubiera protegido. Pero Dios sabía que él no lo iba a hacer. Dios ya sabe cómo va a actuar todo el mundo. Así que en vez de hacer eso, se va a buscar al mundo. Y así nos pasa a muchos cristianos. Esta historia no solo se repite dentro de ellos, se repite en nosotros. Cuando estamos en medio de dificultades, de problemas, de luchas, al último que buscamos es al Señor. Cuando ya no hay más remedio para nada y decimos necesito un milagro, ahí sí voy donde Dios. A buscar a Dios, a buscar la dirección de Dios, a que Dios me aconseje. Pero antes voy ante todo el mundo. Estoy rodeado por el enemigo, me tiene vencido, entonces voy aquí, voy allá, voy a buscar dentro de mis propios medios. ¿Dónde está entonces mi fe? Mi fe se debe demostrar en que el primero que tengo que consultar cuando estoy en medio de las dificultades y las luchas es al Señor. Yo no entiendo a cristianos que están pasando por momentos difíciles en su vida y en vez de buscar al Señor se van primero al psicólogo. Con todo el respeto de los psicólogos también, amigos míos. Pero el primero que hay que buscar es al Señor, porque no van donde el pastor. Es muy diferente ir a donde un pastor que donde un psicólogo. El problema con la psicología, para solucionar los problemas, es que la psicología no ve el problema real. La psicología puede culpabilizar tu historia, tus traumas de la niñez, tus complejos. Tienes un problema con tu padre que no te supo valorar. La psicología desplaza la responsabilidad humana hacia algo externo. ¿Me entiende? Te libra de la responsabilidad. Por eso te hace sentir bien. Yo no digo que la psicología no te haga sentir bien. Te hace sentir bien, pero no te soluciona el problema. No te soluciona el problema, porque desplaza la responsabilidad a otra cosa, a otro objeto, a otra persona. Claro, hay psicólogos más conscientes que te hacen reflexionar de que es tu responsabilidad y algunas teorías psicológicas que lo llevan por ahí también. Sin embargo, también está mal. Porque no es solo que sea mi responsabilidad, es que es mi naturaleza. Y allá no van los psicólogos. Porque dentro de la psicología, el hombre es bueno, nace bueno. Pero la Biblia nos enseña que el hombre es malo. El problema no es solo que sea mi responsabilidad, sino que yo soy así. Y que necesito ser transformado. El problema del hombre es el pecado. Ese es el problema de fondo. Y ese problema, pues un psicólogo nunca lo trabaja. Pero hoy muchos cristianos están en problemas en su familia, en su hogar, con su esposa, con sus hijos. O en sus propias emociones, sentimientos. Y el primero que acuden es al psicólogo, o al psiquiatra, o a otros, o a sus amigos por allá, o al alcohol, o a las drogas, o a otras cosas. Están buscando aliarse con el mundo. Buscando que ahí tendrán respuesta. Cuando la única y verdadera y suficiente respuesta está en el Señor. Está en el Señor. Y con esto no quiero decir que no sean importantes los psicólogos. Tienen su espacio de acción. Claro que sí. Ellos hacen sus cosas en lo que son buenos. Pero si hablamos del problema del hombre, de los problemas reales del ser humano, del fondo del problema, del núcleo del problema, la psicología no puede ir allá. Porque como su nombre lo indica, la psicología va hasta la psique, hasta el pensamiento, hasta la razón, no va más allá. Ahora, en cambio, la palabra de Dios va hasta tu espíritu. Va mucho más adentro. Va a tu naturaleza misma. La psicología no cambia la naturaleza de nadie. La palabra sí. Por eso, en vez de buscar alianzas con el mundo, en vez de buscar cómo afuera te solucionan los problemas y dejar a Dios como la última opción cuando necesites un milagro, acude a él primero. Búscalo al primero. Él debería ser tu primera opción siempre, mi hermano querido. Siempre. ¿Y cómo acudo a Dios? ¿En oración? ¿Estudiando la palabra? ¿Consultando con tus pastores? ¿O con personas llenas del Espíritu Santo que te pueden aconsejar y dar palabra? Esa es la manera de consultar al Señor. Esa es la manera. Entonces, por más traumas que yo tenga, por más problemas externos que yo tenga, y por más que pueda sentirme bien cuando un psicólogo me trabaja eso. Porque sí, te sientes bien. Pero no estás solucionando el problema de fondo. Sobre todo porque te hacen sentir víctima. Tú no eres víctima. Pero es que me hicieron eso cuando niño. Igual no eres víctima. Naciste con una tendencia al pecado. Naciste con una tendencia hacia lo malo. Tu problema de fondo no es ser víctima. Esa es la mentira que nos meten en muchas iglesias. Te victimizan. Te dicen, es que tú sufriste. Y en las administraciones te hacen así, ¿no? Recuerda ese momento en que tu padre te golpeaba y tú con amor y lágrimas en los ojos le mirabas mientras él, el ser que más amabas en esta tierra, brandía su cinturón sobre tu espalda y tú comienzas a llorar. También utilizan psicología en las iglesias, claro que sí. Te hace sentir bien porque te hace sentir que tú eres la víctima. Pero de fondo el problema es más grande. Puede que en ese momento haya sido una víctima. Pero de fondo el problema es más grande. El Señor Jesús fue una víctima. Y sin embargo nunca pecó. No fue víctima de nuestro trato, de nuestro maltrato, de nuestra humillación. No lo humillamos, no lo crucificamos, no lo torturamos. Y aún así, estando en la cruz, rogó por nosotros, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se da cuenta. Porque su naturaleza era divina y humana. Nuestra naturaleza es solo humana. Pecaminosa, caída. La de Él no era pecaminosa ni caída. Él fue perfecto. Perfecto. Así que lo primero que debemos buscar, mi hermano, es al Señor. Al primero al que debemos acudir es al Señor. Después de que el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha transformado, seguramente en algunos detalles podemos consultar a algún psicólogo que nos ayude con alguna cosa. Pero créanme, mi hermano, la respuesta última y real que necesitamos en nuestra vida está en el Señor. Él es la solución. Ahora bien, este rey no entendió eso. Se fue al mundo, se fue a Egipto a buscar ayuda. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella tres años. O sea, este hombre, Salmanazar, dijo, ah, no, pues, ahora buscando amiguitos para, ah, sí, pues ahora lo ataco. Y fue y rodió Samaria y estuvo ahí tres años. Resistieron tres años. Eso es ya bastante impresionante. Bastante impresionante. Pero uno se pregunta, ¿y dónde estaban los egipcios? No le habían mandado, no le habían mandado una ofrenda a los egipcios para que los ayudaran por si acaso. ¿Qué pasó con los egipcios? No se aparecieron y los asirios rodearon Samaria. Eso es lo que pasa con el mundo, hermano. Por eso no podemos confiar en el mundo ni en las cosas que hay en el mundo. Porque te van a caer mal. No te van a ayudar en el momento en que más lo necesitas. Por eso cuando tenemos amigos del mundo, sabemos que nosotros estamos para ayudarles a ellos. Pero también sabemos que ellos no nos van a ayudar a nosotros en el momento en que realmente lo necesitemos y de la manera en que realmente lo necesitemos. Aún cuando hay personas que no conocen a Cristo y que son, en términos humanos, buena gente. Y que pueden estar ahí, incluso más que muchos cristianos, seamos honestos. Pero la única ayuda real que necesitamos es a Cristo. Por eso esas personas no nos pueden ayudar de fondo. Estamos más bien nosotros para ayudarlos de fondo a ellos, a que conozcan a Cristo. Pero lo mismo pasa con las cosas de este mundo, la tecnología de este mundo, el avance de este mundo, la política de este mundo, las leyes de este mundo. A la final no nos van a ayudar en lo que realmente necesitamos. No importa cuánto trabajes para este mundo. No importa cuántas cosas hagas para este sistema. En el momento en que necesites la verdadera ayuda, no puede ayudarte porque es el mundo. Es el mundo. Le quedaron mal. Rodearon a Oseas. Y mire lo que pasa en el verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Llega un momento, después de los tres años de rodearlos, que logran entrar a Samaria, destruyen Samaria, logran apoderarse de la tierra y toman a toda esa gente y hacen lo que ellos siempre hacían. Se los llevan. Los sacan. No los matan a todos. Se llevan a los de clase alta y media, a los de clase baja, a los más pobres, los dejaban ahí botados. No les importaba. Pero se llevan a la mayoría de la población. ¿Cómo se los llevaban? Y esto no aparece en la Biblia, pero es un dato histórico. Los asirios siempre lo hacían así. Cogían una ganzúa, un gancho, se la incrustaban en el labio inferior y ese gancho estaba amarrado a una cuerda que iba hacia atrás, al que venía atrás en la fila, al cual también le ponían una ganzúa en el labio y con una cuerda. O sea, todos estaban amarrados por los labios que estaban clavados con un gancho, como peces. Los pescaban. Entonces, todos iban así, agarrados del labio. Uno detrás de otro. Así se llevaron 27 mil personas. Cautivos. Fueron aprisionados. Quedaron en cautiverio. Atados. ¿Usted se imagina uno ahí con un gancho en la boca? Voy a escaparme de aquí. Y le da por salir corriendo y se tira usted su propio labio y le tira el labio a los otros. ¡Ay, quieto! Aparte, los desnudaban. Les quitaban los zapatos y los hacían caminar por días en el desierto. Eso era ser cautivo. Eso era ser cautivo. Quedar atado. Así están las personas sin Cristo, cautivas, atadas, sin poder moverse, sin poder ir, sin ser libres, aunque se crean libres. Así son las personas sin Cristo. Pero hay un detalle en el texto. Dice que los puso en Alá, Abor, Gozán y las ciudades de los Medos, que eran ciudades cerca a Persia. Si usted mira geográficamente la ubicación de cada una de estas ciudades, básicamente los distribuyó alrededor del imperio asirio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía que separarlos. Tenía que separarlos. Los dejaba unos en una ciudad, a otros en otra ciudad, a otros en otra ciudad. Así. ¿Qué garantizaba con eso? Que no se rebelaran en contra de él. Que no tuvieran la fuerza suficiente para volver a ser un pueblo que dijera, vamos a vengarnos de lo que nos hicieron. No. Así que los distribuía. También los hacía perder su identidad nacional, el hecho de distribuirlos. Ellos terminaban siendo asimilados por las ciudades a donde eran desplazados y perdían su propia identidad como pueblo de Dios. Como Israel. Perdieron su identidad. Eso fue lo que les pasó. Fueron distribuidos alrededor del imperio. Eso es ser cautivo. El enemigo quiere mantenernos en cautividad. Nosotros ya hemos sido libres por el poder del Espíritu Santo de Dios. Somos pueblo escogido de Dios, así como Israel era pueblo escogido de Dios. Pero cuando pecamos, cuando fallamos, cuando no nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Dios permite que venga cautividad en nuestra vida para que tengamos que arrepentirnos y volver a él. Eso le va a pasar a Israel y le va a pasar a Judá más adelante. Todo esto es un panorama general de lo que realmente pasa en la vida de los cristianos. A veces te sientes así amarrado, tomado del labio, que no puedes coger para ningún lado porque te duele. Cualquier decisión que tomes es negativa y no te queda otra que seguir hacia adelante porque ya no tienes hacia dónde más seguir. Y todo eso es consecuencia de tu pecado. Más adelante el Señor va a explicar por qué les pasó eso. Por el pecado. Hay cristianos que viven cautivos del enemigo. Pero usted me dice, pero ¿cómo es posible? Si el Señor dijo que Él nos haría verdaderamente libres. Sí, Él nos hizo verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. Pero ¿cuándo pecamos? Y hay cristianos que pecan. Incluso pueden seguir yendo a la iglesia y siguen pecando. No viven en pecado. Pero pecan constantemente. No se arrepienten de su pecado. Y si se arrepienten a veces es algo momentáneo. Están cautivos. El enemigo los tiene ahí. Inútiles. Hay iglesias así, amarradas. Cautivas. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Nos divide. Nos divide para que no podamos enfrentarlo. Igual que hacía el rey de Asiria. Contra Israel. No se esparce. Si están esparcidos, no se levantan contra mí. De hecho, el enemigo ha actuado así con la iglesia durante siglos. Ha aprovechado a muchos que no han nacido de nuevo en la iglesia para hacer que nos dividamos. Nos dividimos una y otra y otra vez. Nos esparcimos por el mundo, pero cada cual por su lado. Si los que realmente creemos en Cristo, nos uniéramos en Cristo. En lo que tenemos en común, las verdades ortodoxas. Si dejáramos a un lado las cosas que no son fundamentales para salvación. Como por ejemplo, si pasamos la gran tribulación o no pasamos la gran tribulación. Si el rapto es secreto o es público. Todas esas cosas que al final no tienen que ver con nuestra salvación. Y nos concentramos en lo que sí estamos o tenemos en común. Nos unimos como pueblo del Señor. Podremos salir de la cautividad en la cual el enemigo ha tenido a su pueblo, al pueblo del Señor. Porque somos libres. Y eso quiero recalcarlo. No quiero que se me confunda. No quiero decir que somos cautivos del pecado. No, somos libres. El Señor nos ha escogido. Somos su pueblo. Tenemos libertad. Pero el pecado nos impide ejercer esa libertad. Iglesias que han pecado, mi hermano. Y no han pedido perdón público. Personas que han pecado y no han hecho restitución de su pecado. Eso nos limita. El pecado es el problema al final del día siempre. Y entonces nos separamos, nos dividimos, nos esparcimos. La iglesia física ha pecado. Los escándalos en diferentes denominaciones son pan nuestro de cada día. Para tomar un término vivo. ¿Y qué estamos haciendo? Amarrados, atados. Pidamos del Señor que nos traiga libertad, que nos dé la libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto más cautivo estará alguien sin conocer de Cristo? Alguien que no conoce a Cristo está cautivo de su propio pecado, de su propia naturaleza. Es un esclavo. Ahora mire lo que dice el verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová de Dios. Ahí está la causa. ¿Por qué pasa todo esto tan terrible? Porque pecaron. ¿Cuál es la causa del cautiverio? El pecado. Siempre es el pecado. Y mire lo que dice. Que lo sacó de la tierra de Egipto. Debajo la mano de Faraón, rey de Egipto. Y temieron a dioses ajenos. Dios les había prometido desde Deuteronomio que si ellos eran fieles a él, él los libraría de volver a ser cautivos y prisioneros de un imperio extranjero. Pero ellos no conocían su historia. No la aprendieron de su historia y volvieron a ser cautivos otra vez ahora de los asirios, antes de los egipcios, ahora de los asirios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios en ese versículo? Les está recordando. Ustedes pecaron contra el que los sacó de la tierra de Egipto. Acuérdense, recuerden. Fueron desagradecidos. Fueron desagradecidos. No supieron agradecer al Señor por haberlos librado de Egipto. Y ahora vuelven. Ahora van a ser cautivos de otros. La misma cosa. A veces somos tan desagradecidos con el Señor. Tanto como el pueblo de Israel. Por eso les decía en un devocional pasado, recuerden de dónde lo sacó el Señor. Aquí el Señor está haciendo eso, está recordándoles de dónde lo sacó. Yo lo saqué de la tierra de Egipto. Ustedes eran cautivos allá, eran prisioneros allá. Yo lo saqué de allá. ¿Por qué ahorita vuelven a ser prisioneros? Porque no se acuerdan de dónde lo saqué. Porque no me glorifican por haberlos sacado de Egipto. Porque están cometiendo los mismos pecados. Se los había advertido, se los había dicho. Yo no puedo decir por qué en este momento, cuando es tal vez el menos peor de los reyes, ¿Por qué no en la época de Acap, que era tan malo? ¿Por qué? Porque no era por Oseas. Era por toda su historia. De hecho, desde el capítulo 12, del primer libro de los reyes, si no estoy mal, el 12, ya el Señor había dicho que los iban a llevar cautivos. Eso ya el Señor lo había designado. Lo que estábamos era esperando el momento en que sucediera. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que sean cautivos? De nuevo. Porque se han alejado de Él y es la única manera. Es la única manera. Sufriendo. Muchas veces no aprendemos sino sufriendo. Y le decimos, Señor, ¿pero por qué permites este sufrimiento? ¿Por qué permites que pase por esto que estoy pasando? Porque te has alejado de mí, dice el Señor. Porque te olvidaste de mi palabra, de mis estatutos, de mis mandamientos. Porque vives la vida como te viene en gana, como tú quieres. Eres tu propio Dios. Te olvidaste de mí. Tu razón, tu lógica, tu subjetividad, tu punto de vista es más importante que lo que yo he mandado para ti. Así que, ¿por qué me dices que por qué te dejo vivir esta cautividad cuando tú eres el que la ha buscado? ¿Me entiende? ¿Culpamos a Dios? No. No, Dios siempre ha querido que su pueblo sea libre. El responsable no es Dios. Al contrario, Dios les dio casi 200 años de espera, hermano. Los esperó y los esperó y les mandó un profeta y les mandó otro profeta y luego otro profeta y otro profeta. Y no quisieron entender. Así que va a tener que tratarlos fuerte porque Israel seguirá siendo su pueblo. Por eso permitió que vayan en cautividad. Algunos sacan de esta historia un mito. Dicen que ahí están las tribus perdidas de Israel. Que después esas tribus se fueron a Inglaterra y a Dinamarca y a los países nórdicos. Y ellos son descendientes de las tribus perdidas de Israel. No hay nada en la historia ni en la Biblia que hable de eso. Ellos lo justifican diciendo que bueno, Israel tiene que estar completa. Todas sus tribus. Pero siempre estuvo completa. Recuerden que hubo muchos, básicamente de todas las tribus de Israel, que abandonaron Israel y se fueron a vivir a Judá. La Biblia lo dice. Así que esa teoría de que por eso se llaman Danish, israelitas de Dan, Danish, danés. No, son historias. No es cierto. Pero más allá de eso. Esto nos muestra como Dios a los hijos que ama a esos disciplinas. Dios está viendo más que esa generación de personas que están siendo cautivas. Él está viendo un panorama más grande. Él está viendo al pueblo de Israel. En general, todo esto es organizando la salvación que un día va a volver a Samaria. Ahora encarnada en Jesucristo. Sentado en el pozo de Jacob. Hablando con una mujer samaritana. Quien le pregunta. Ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros que es en este monte. ¿A dónde tenemos que adorar? Y ahora él en territorio de Israel. Por eso dice la Biblia que era necesario que él pasara por Samaria. Era necesario que la visitación de Dios mismo volviera a Israel. Vuelve a Israel en Juan capítulo 4. Y el Señor le dice. La hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es allá. No es en Jerusalén. No es en Samaria. Es la hora cuando lo adorarás. En tu corazón. El templo ya no será eso. El templo serás tú. Mujer pecadora. Y usted verá a una mujer que va a correr a traer una cantidad de personas para que escuchen a Jesús. Y la palabra de redención para Israel. Se cumple en Cristo Jesús. Después de cientos de años. Después de tanto tiempo. Después de adorar falsos dioses en una y otra y otra oportunidad. Por fin llega Jesús a Samaria. Y es adorado. Por los que estaban allí. Por lo menos por un remanente. Por un pequeño grupo. De personas que una mujer pecadora trajo. A sus pies. Se da cuenta. Cuando usted mira la historia solamente hasta que ellos fueron cautivos. Usted dice. Pero ¿cómo así? Si eran el pueblo del Señor y usted no lo entiende. Pero cuando usted ve la historia hasta que Jesús llega a Samaria. Cuando usted comprende toda la historia. Usted se da cuenta que el Señor ha tenido misericordia de los samaritanos. Que incluso ellos reconocieron primero al Mesías que los de Judá. Que escucharon sus palabras sin necesidad de ver milagros. Que reconocieron en él al Mesías. Y es que esa es la historia de muchos de nosotros. Tenemos que pasar por momentos tan difíciles. Para que en algún momento le reconozcamos. Dios tenga misericordia de nosotros. Y nos libre de la cautividad en la cabeza de nosotros. Incluso siendo cristianos. Incluso siendo cristianos. Nosotros mismos nos metemos. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque Él nos va a liberar. Tarde o temprano. Él lo prometió. Él nos trajo libertad. Amado Señor. Te doy gracias por esta palabra. Por lo que hasta ahora hemos examinado del capítulo 17. Señor. Ayúdanos a entender. Que tú nos has dado libertad. Que tú nos has permitido mantener esa libertad. Que tú nos ayudas a mantener esa libertad. Que somos nosotros en nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Los que buscamos ser cautivos. Somos nosotros los que nos regalamos al enemigo. Cuando pecamos. Somos nosotros los que nos apartamos de ti. Cuando nos hacimos del pecado. y aún así tú volverás. A veces permites que pasemos por desiertos, por momentos difíciles, duros y nos sentimos como esos esclavos. Amarrados de nuestro labio, desnudos y descalzos. Caminando por un desierto ardiente. Caminando por un desierto ardiente. Y tú lo permites. Y lo permites porque nos amas. Pero lo hermoso de todo esto es que algún día volverás. Mostrarás tu misericordia. Y nosotros después de la tribulación y de la lucha habremos entendido. Que fue por nuestro pecado. Que fue por nuestra responsabilidad. Que pasamos lo que pasamos. Y que si tú permitiste que lo pasáramos. Era para enseñarnos. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a comprender el trato tuyo con Israel. Porque si entendemos el trato tuyo con tu pueblo, Israel. Entenderemos el trato tuyo con tu pueblo, la iglesia. Porque Israel es tipo y sombra de la iglesia. Y cuando entendemos cómo trabajaste con ellos. Entendemos cómo trabajas con nosotros. Cuando vemos a Jesús volver a Samaria. Entendemos que tú volverás a nosotros. Que este momento de dificultad, de dolor, de lucha pasará. Cuando nos apartemos del pecado. Cuando nos volvamos a ti. Busquemos tu rostro. Y entonces tu palabra volverá a nosotros. Perdonarás nuestros pecados. Y sanarás nuestra tierra. Gracias, Señor. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, damos a nuestro Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos. Por haberme acompañado en este devocional. No se vaya, por favor. Porque tenemos spoiler del video. En nuestro canal principal de Biblia Libre. Por YouTube. Biblia Libre. Así que vea ese video. Compártelo con todas sus redes sociales. Porque es un tema bien extraño. Bien escatológico. Bien raro. Que tenemos hoy. Tenemos tres ejemplos. De tres mujeres que afirman, aseguran, juran y rejuran y comen tierra. De que se casaron con demonios. ¿Es posible eso? ¿Es posible que alguien se case con Satanás? ¿Es posible que se casen con demonios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno. Eso lo estaremos analizando en el día de hoy. En nuestro cara a cara de Biblia Libre. Así que. No falten, por favor. Los esperamos al mediodía hora colombiana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y nos vemos mañana aquí en Buenos Días Maestro de Biblia Libre. Gracias.